Productora ejecutiva de diferentes programas y galas en Televisión Española. Hoy hablamos a fondo con Urban Agil. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, has trabajado como productora ejecutiva y queremos saber de qué se encarga un productora ejecutivo en Televisión. Pues mira, es una pregunta complicada de responder, porque además en Televisión, en este caso en la Televisión Pública. Pues a ver, en pocas palabras, en principio un productor ejecutivo es la conexión más directa que tiene, la dirección de la cadena con un programa determinado. Es decir, las grandes directrices que quieren marcar una dirección en torno a la programación de una cadena, las lleva el productor ejecutivo. Y luego ya, digamos, en las distancias cortas es la persona que encabeza o que arranca los proyectos. La que selecciona el mejor equipo, el equipo más adecuado para llevar un proyecto a su término. La que maneja también las líneas generales del presupuesto. Y luego, en definitiva, la que acude todo el mundo cuando hay problemas graves que hay que resolver. Así, a grandes rasgos, eso es la labor de un productor ejecutivo. ¿Y se trabaja dentro de la cadena o productoras externas? No, se trabaja dentro de la cadena. Lo que pasa es que un productor ejecutivo, digamos, tiene dos trabajos bien distintos. Uno, cuando estamos trabajando con programas de producción propia, hace todo lo que te he comentado, elige al personal, marca el presupuesto. Y dos, cuando se trata de programas que la cadena ha decidido comprar, ha decidido coproducir, el productor ejecutivo es el que se relaciona con la productora, con su paralelo en la productora, con el productor ejecutivo de la productora, y es con el que se negocian todos los aspectos vinculados con la producción que se ha decidido afrontar. ¿Y cómo es trabajar en la televisión pública? ¿Hay un presupuesto cerrado y de ahí no se puede pasar? No, depende, hay un presupuesto cerrado. Evidentemente, inicialmente, si es un programa de producción propia, hay que ver cómo es el presupuesto, hay que ver el cal de producción. En función de todos los elementos que tienen que ver con la producción, se marca un presupuesto cerrado. No, evidentemente, estamos en épocas en las que los presupuestos tienen que ser ajustados, sensatos, lógicos, pero cerrado, pues depende, cada caso es un mundo, ¿no? Bueno, ya has sido también productora ejecutiva del programa de Alaska y Segura en Televisión Española. De la última temporada. ¿Y cómo se lleva a cabo la producción de estos programas en los que hay invitados, hay público en directo? ¿Cómo lo gestionáis? Pues estos programas yo creo que son de los más complicados para trabajar porque los directos, pues tienen mucha adrenalina, hay mucha locura, mucha gente que ve que viene, muchos cambios de última hora. Realmente, también, si soy sincera, las personas en el campo de la producción que más sufren el día a día son el productor del programa y los ayudantes de producción, el productor es el que trabaja más a pie de campo. El productor ejecutivo tiene un trabajo más determinante en el arranque del proyecto y luego, por supuesto, en la supervisión de ese proyecto en el día a día. Pero esa toda esa locura y ese follón del día a día de un programa en directo lo vive de manera más clara el productor. Y, en cualquier caso, en el tema que me preguntas, a ver, es que es un programa que lo he vivido con mucha intensidad porque, bueno, había mucha creatividad. Había muchísimo personal de Televisión Española trabajando todos los días con muchísima ilusión y, bueno, yo creo que son los programas que te gusta hacer o que te gusta vivir esa experiencia. Es el tipo de programas que será muy intenso, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, pero también es muy divertido, ¿no? Y te llena bastante a la hora de realizarlo, supongo. Sí, como decía el director de ese programa en su momento, Santiago Tabernero, lo que pretendía cuando arrancó el espacio es que el espectador viviera momentos únicos que nunca iba a volver a repetir. Y yo creo que los trabajadores que hemos estado en ese proyecto también hemos tenido esa misma sensación, de vivir momentos únicos. Se ha sufrido, nos hemos reído, hemos disfrutado, todo en uno. Y eso, pues claro, no siempre uno tiene esa oportunidad. Y, bueno, también has producido galas como las de los Premios Max o los Premios Iris. ¿Y cómo se preparan este tipo de acontecimientos? Pues este tipo de acontecimientos, en el caso de los Premios Max, los Iris o los Premios, por ejemplo, José María Forqué, normalmente se trata, digamos, de coproducciones. No son eventos que realicen el plano artístico de Televisión Española. O sea, que se trata, digamos, de coordinar bien los medios técnicos que aporta Televisión Española y los medios artísticos que aporta, por ejemplo, en el caso de los Premios José María Forqué, que aporta EGEDA o en el caso de los Premios Max, que aporta la Fundación Autor. O sea, se trata más bien de un trabajo de coordinación entre la organización del evento y nosotros que grabamos la gala y emitimos la señal. ¿Y es lo mismo trabajar para la 1 que para la 2? En la 2 parece que hay más libertad. ¿No se miran tanto las audiencias? No. Bueno, no se trata, yo creo, de un problema de libertad, sino, efectivamente, en la 1 sí es cierto que uno siente más presión. Más presión porque es una audiencia superior y uno pretende llegar a más gente. De libertad, no. Bueno, yo, en mi caso, de verdad, modestamente, intento plantearme el trabajo, la misma ilusión, que da un poquito así... Puede sonar un poquito palabras huecas, decir que el monotomo que da una ilusión, pero es cierto. La 1 y la 2 para mí es lo mismo, lo que pasa que sí es cierto, que un pelín más de presión sí tienes en la 1. Un pelín más. Pero la ilusión se debe tener exactamente igual. Al espectador yo siempre digo que hay que tener el mismo respeto, da igual que un programa te vean 5 personas o 5 millones. A esas 5 hay que mimarlas y cuidarlas. ¿Y cómo ves la actual televisión española? ¿Se debe dejar de pensar tanto en las audiencias y más en los espectadores? Bueno, yo creo que en los espectadores se piensa, no se deja de pensar nunca. En las audiencias, evidentemente, podríamos estar más alejados de las audiencias y, de hecho, últimamente, desgraciadamente no nos acompañan mucho. Pero tampoco hay que perder de vista a las audiencias porque, bueno, queremos ser una televisión competitiva, queremos ser una televisión efectivamente a la que el espectador pueda elegir en lugar de otras ofertas. Y, hombre, yo creo que tener ese plurito de tener audiencias elevadas nunca hay que perderlo. Pero, efectivamente, tampoco nos debe condicionar del todo. Yo creo que, bueno, lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambas cosas. No es fácil, pero en ellos está. Un producto que tenga una audiencia razonable. También hay que hacer, hay que intentar que los programas tengan una cierta audiencia porque tienen un coste. La televisión es muy cara. Entonces, los productos, pues hay que intentar que lleguen al mayor número de público. Pero, bueno, sin que sea una presión o espada de damocles, digamos, como pueden tener las privadas. El equilibrio, que es complicado. Y, bueno, también has producido eventos, bueno, entre los que comentábamos también el Festival de Cine San Sebastián, las galas de Televisión Española. Y, ¿cómo se gestionan este tipo de eventos también, no? Porque hay que gestionar, pues, reserva de hoteles, catering, acreditaciones, ¿cómo se cuenta con mucho presupuesto? Sí. Dentro de lo que son las galas que llevo en mi área, por ejemplo, hay una, están también la gala de los Goya, que no la lleva otro área, no la lleva el área de Cultura. El Festival de Cine San Sebastián, efectivamente, es un festival, es un operativo bastante grande, el que lleva Televisión Española. Y, creativamente, como te comentaba antes, también las galas no las llevamos nosotros, pero es un operativo muy grande, porque, aparte de cubrir las galas, este operativo cubre a todos los programas, a informativos, a toda la gente destacada por Televisión Española, digamos, en San Sebastián, para cubrir el evento, que dura, como sabes, unos diez días. Y, bueno, es un evento, efectivamente, que tiene su coste, pero intentamos rentabilizarlo, pues, utilizando todo el material que genera el festival, que es mucho, todas las estrellas que aparecen para el festival, que son muchas, pues, para alimentar muchos programas. O sea, que, bueno, también es una experiencia que me resulta muy, muy gratamente interesante, la verdad. ¿Y miras las audiencias cuando al día siguiente de la emisión? Sí. ¿Hasta qué punto estás ahí nerviosa, dependiente de ellas para...? Pues mira, miras las audiencias porque, bueno, casi es un acto reflejo mirarlas. Lo que pasa que, bueno, ¿por qué un programa hace un punto más, un punto menos, dos puntos más, dos puntos menos...? A veces son misterios inescrutables. A veces, yo creo que lo importante es estar satisfecha con el programa que se ha hecho, y estando satisfecho, pues, bueno, hace que, si la audiencia no ha ido bien, pues no te lleves un disgusto muy grande, pero es inevitable, claro que se mira, se mira todo. Sobre todo cuando uno tiene unos objetivos altos puestos y, a veces, pues, no se cumplen. Pero si no se han cumplido, pero el trabajo está bien hecho, yo creo que, bueno, uno se queda medianamente satisfecho. Bueno, ya, para acabar, ¿en qué estás metida ahora? Porque, bueno, acabó hace poco la temporada de Alaskai Segura. Y, bueno, ¿en qué proyectos estás inmersa en estos momentos? Al margen de estos proyectos que me comentas, como productora ejecutiva, también llevo otros programas, digamos, que continúen en la parrilla. Por ejemplo, programas como Flash Moda, Magazine Cultural Atención Obras, Metrópolis, Los Concentros de Radio 3... De todos esos programas, también me ocupo, me ocupo diariamente, lo que pasa que exigen un poquito más esfuerzo los programas, digamos, que son series más cortas, o programas unitarios como una gala. Ahora mismo estoy inmersa en la segunda temporada del programa Orbital Aica, un programa de divulgación científica presentado por Ángel Martín, que comenzamos a grabar esta misma semana esa segunda temporada. También estoy inmersa en la preparación de los premios Platino, que son los premios de cine latinoamericano, es la segunda edición, y ofrecemos la gala en directo el 18 de julio desde Marbella. Y bueno, estoy también inmersa en la continuidad, el segundo semestre de las temporadas de los programas que te indico, y bueno, hay cosas nuevas que van surgiendo, que no se puede avanzar nada todavía, porque estamos en preparación. Pero la cuestión es moverse, ¿no? Efectivamente. Hay nuevos programas y... Hay programas y que no falten, la verdad que el trabajo es bueno para nosotros, para vosotros también, para la gente que estáis empezando, que haya movimiento y que las cosas vayan bien. Pues sí, seguiremos atentos a todos estos programas en los cuales eres productora. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Pues gracias a ti por ocuparos además de la producción ejecutiva, que a veces está un poquito olvidada, pero yo creo que tiene un papel muy importante en la televisión y mucha suerte en el proyecto. Gracias.